¡Venga, Twitch! ¡Sí! ¡Twitch! Y pista, a ver, training mission Venga, vamos a aprender lo básico, ¿vale? The basics We gotta go Uh, me gusta el arts Vale, middlemice button, pega una hostia Vale, 3 return Ojo, cuidado Ojo, cuidado, aquí estoy yo Aquí estoy yo El pinga gorda, más gorda De la grosa del... ¡Uh! Tiki Fii ¡Hola, hola! Gira con Cámara y todo, cuidado, ¿eh? ¿Puedo subir por aquí o puedo ir por acá? No, por aquí no, vale, vale, vale Ok ¿Hay modo sigilo? Ah, vale, hay golpe fuerte, ¿no? O sea, yo me vengo aquí Le pego terrible hostia Lo mato Y aquí pego a dos ¡Uah! ¡Perdón! Oye, 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 oye Oye, ¿por qué no pego? ¡Oiganme! ¿Por qué no pego? Ah, vale, que no hay que dejarlo pulsado Ok Vale, vale, ahora hay que dejarlo Vale Estoy yendo por encima de mi posición Hostia We are taking fire ¿No habéis tomado fire? A ver Dame un arma ¿No? Fuck Ahora sí ¡Ole! ¿Y cómo la cojo? Con la Eno ¿Puedo coger el arma, por favor? Estaría de puta madre Oye, ¿y qué diferencia hay? Si pego sin darle al shift Hace exactamente lo mismo Que si le doy al shift No entiendo por qué Pero vale Tengo que darle a la Q dos veces What the fuck Vale R ¿Para? Ah, para hacer peso Ok Vale, con la Q cojo cosas Con la R lo tiro Ok Ah, take down Vale Por la cara, ¿sabes? Ah, vale Los que están así jodidos Se les puede matar de una Ok Hacerles un take down Uy, va a la mierda ¿Y esto? ¿Por qué es tan alto aquí? Vale, take down a los fuertes También se puede Vale Vale, vale, vale Lo importante es Buscar debilitarles Y luego matarles Vale, con la Q lo cojo ¡Eh, Tiki! Oh, vale Una cosa te quiero decir Ah, vale Con la Q lo coges Pero con la R lo tiras Pero luego lo tiras Con la Q también What the fuck Oye, le están pegando Vale Ok Ok Muy bien Uy, esto Mucho concepto aquí, ¿eh? Vale Vale, si hago uno Lo dejo tal Y si tiro para allá Uy, va Me gusta mucho El ragdoll del juego, ¿eh? Vale Se puede correr Pulsando dos veces Vale Supongo que para ambas direcciones ¿No? Perfecto Pim 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 Eh Ah, tengo que pegarle primero Tremenda hostia Ah, amigo Vale Lo que no entiendo es ¿Por qué? Ay, espera ¿Y eso que sale aquí En lo verde ¿Qué es? Vale Con la R lo dejo caer Y con la Q No tengo pistola Ah, vale ¿Y por qué no puedo? No entiendo Ah Vale Ok Ok, ok Hostia, hostia, hostia Conceptos 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 Vale Ah, vale La granada Se coge Y se tira la G Y se guardan Ok, ok Vale, vale, vale Wow, wow, wow Cositas Cositas aquí Eh Shift Más Q Ya le estoy dando Lo que no entiendo es ¿Qué quieres de mí? Shift Más Q No estoy entendiendo esto ¿Eh? ¡Ah! Coño Y luego al botón derecho Que solo me lo dices ¿Sabes, cabrón? Vale Puedo tener Dos en la espalda Y una en el Vale, vale, vale Ok, ok, ok Vale, o sea Esto es como que en el shift Como que apunta Donde tú le des Y aquí como que Mucho más basic ¿No? Vale Ok Hostia Me ha pegado un tiro Que guapo El tutorial es literalmente El primer capítulo De prácticamente El Madness Combat Como mola Como mola Mola mucho El buen gibush Vale Vamos a la campaña Solo Oh, se puede co-op ¿Qué dices? Como mola No lo sabía Ok, aquí estamos Ok Aquí estamos Guau Guau El buen fobos Hermano Vale, 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 vale Vale, vale, vale Let's go Somewhere in the back Michael Swain Ha hecho 80.000 millones de juegos También en Newgrounds Vale ¿Por qué no va más rápido? ¿Se les ha olvidado Cómo conducir? Ah, pobre Hank Ya tienes ganas De una peleita Vale ¿Por qué no vas atrás Del camión Y ves cómo va la cosa? Vale Pues Hay algún arma así chula Por aquí ¡Ojo! Vale, las liamos ¡Sí! Los veo Vale Gracias por tanto Perdón Por tan poco Vale Coge la espada Que viene más gente Ya la tengo, hombre Venga Let's go Eh, eh Vale Y si cojo Shift más duda Cojo las dos ¡Ojo! Impresionante Ya quiere ¡Oy, oy, oy, oy! Ok ¡Duales, hermano! Ahí va, ahí va, ahí va Guapísimo Ah, esto es la munición Dale, dale, dale Vale Y si cojo esto Ah, no me ha dejado Vale Bueno, tengo que hacerme un poquito Con el ¡Uy, un camión! Tengo que hacerme un poquito Con los controles Para ir ya suelto Pero tiene buena pinta, eh Ojo Que me ha tirado un boulder Una roca gigante Un pedrolaco Vamos A tomar por culo Guapísimo, hermano Ojo Bueno, Demos Como siempre He hecho mierda Jeje Jeje Vale, perdón He dicho No vaciles Que tenemos aquí un herido Y dice Tranquilo Me quedan muchas costillas Y Hank dice Bueno, voy a echar un vistazo Para adelante Jeje Menos mal Que el camión Paró tu caída Jejeje Vale, vale, vale Let's go Me gusta la perspectiva del juego Vale, chúpala Vale, se pueden matar desde atrás Ok, ok Eh, ¿quién quiere? ¿Quién quiere Mondongo? Eh, 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 eh Ping Pa, pa, pa Pa ¿Quién las quieres? ¿Quieres polla? Pa, pa, pa Check mirrors Before stopping Ah, vale Jeje Pero es que no entiendo O sea, es lo mismo Pulsarlo con el shift Que sin el shift Hace exactamente lo mismo Pero vale Vale, gracias por la tubería Let's go Throw Q más Polla Vale A tomar por culo Vale, me gusta esto Tiring, ting, ting ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy más poderoso que vosotros! ¡Ah! ¡Ah! Vale, si hago esto Lo cambio Pero si lo dejo pulsado Así cojo los dos Y se oye al tabulador Lo llevo todo ahora Vale Pues ahora puedo tirar Todo lo que me salga Voy a dejarle un cuchillo De hecho Pues no, no me lo puedo coger ¡Eh! Y puedo tirarlo así ¡Huepa! Y ahora lo saco El cuchillo ¡Ch, ch, ch! ¡Bimba! ¡Guapísimo! Me mola, me mola Me mola las mecánicas Vale Espadita Tranquilamente Esto aquí Y esto Y esto aquí Y esto Que no, hombre, no Que lo cojas, hostia Y esto aquí Eso es Y ahora lo llevo todo Todo, todo ¡Ah! ¡Coger! ¡Ah! ¡Cobertura! Vale Y puedes saltar por encima de ello también Ok ¿Se pueden romper? Supongo que alarga así Vale Continúa ¡Ojo! Chúpala, hermano Let's go Chupa ¿Querés palanca? Pues toma palanca Hostia, la hacha está roto, ¿eh? Vale, vale ¡Guapísimo! Me encanta, me encanta Me gusta, me gusta Tiene buen feeling Tiene muy buen feeling ¿Y ahora tengo dos hachas? ¡A la mierda! Me voy con dos hachas Del tirón Vale, se puede correr Recordémoslo ¿Vale? ¿Tengo que quedarme aquí o algo? ¿O qué? Ah, vale, ahí ¡Uh! ¡Ejecuciones diferentes por armas! Me sirve Me sirve muchísimo ¿Qué es esto de board? Una tabla Ok 30 dagas What the fuck Las dagas se tiran con el cuchillo O sea, como Vale, vale, vale Hostia, hermano Vale Vale, me voy haciendo Me voy haciendo Let's go ¿Por qué tendría que saltar Una perfectamente Una perfecta barrera? ¿Sabes? En plan de No, hombre, no Vale, vale, vale Mola No, hombre, no ¡Oh, qué guapo! Ahí va, ahí va, ahí va Muy chulo, eh Muy, muy chulo Todo Vale, tenemos una UCI aquí Destornilladores Hostia, una Sledgehammer ¿Puedo cogerlo? Me encantaría cogerlo Ah, no puedo Porque está Espera, espera, espera A ver, tú, quita Escúchame Ve a tu momento ahí No, no, no Quita, quita, quita ¡Hostia puta! Vale, me mola esto Ahora sí me lo permites ¡No, hombre, no! Vale Llevo las dos puestas en la espalda Ok Y puedo llevar las dos en la espalda Y aún así Coger una ¡Madre mía, por favor! ¡Oh, y va! Vale, bien El cuchillito Mola bastante A eso le llama sangrar Ah, restocking ¿Restocking qué es? ¿Me recupera los cuchillos también? Vale Y la munición Vale Vale ¿Cómo bajo esto? Ah, vale, vale, vale Ya te pillo Vale ¿Cómo era con el shift? Te voy a coger ángulo Y con el shift apuntabas bien, ¿no? No ¡Hijo de puta! ¡Coño! Dale mis cuchillos, por favor ¡Adiós! Es que tengo una uci Pero ¿quién quiere una uci Cuando puto tienes ¿Sabes? Dos martillos ¡Madre mía! Estoy rotísimo ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Y Clash! ¡Wow! ¡Cuidado! Cuidado con la alcantarilla, ¿eh? ¡Usa! ¡Ay! Ya que estamos Vamos a disparar un poquito, ¿no? ¡Ay! ¡No tengo mi martillo! Bueno, no pasa nada ¡Ojo! ¡Un bate de pinchos! ¡Tírale! ¿Y eso no explota con un cuchillo? ¡No! ¿O con varios? ¡No! ¡No! Y con un... ¡Ah, sí! Con varios Vale, 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 vale Bien Supongo que con balas explotarán antes Vale, vale, vale ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Estoy muy emocionado ahora mismo con este juego No te voy a callar, ¿eh? Vale Vale, la ciudad está al otro lado después de este nido de bandidos Oh, me vieron ¡Vale, vale, 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 vale Toma, mierda Pa' que almuerzo y comas ¡Oh, no! ¡Me vieron! Vale ¿Por dónde me voy ahora? Por aquí no puedo Ahí hay algo que se rompe ¿Lo tendría que romper? De primeras no parece, ¿eh? A lo mejor me tengo que ir por... ¡Amigo! Me tengo que ir por ahí Perfecto Vale, y no olvidar que puedo... Oh, shit Vale, no me quedan balas Fuck Vale, no, pero tampoco tires esta ¡No! ¡Oh, se ha ido! ¿Por qué no le quedaban balas? ¿Por qué no le quedaban balas? La he tirado y se ha desaparecido Oh, fuck Vale Cuidado con eso Que se lo podía haber guardado luego Para recuperar balas, ¿sabes? ¿Dónde vas tú con el...? ¡Ja, ja! ¡Martillo, dice! ¡Mira esto! Oye, por cierto Esto ya está en la mierda Todo se ha dicho Martillo Y es un puto bloque de hormigón Con un palo, ¿sabes? No saltas, ¿no? No Oh, oh Vale, por otro... Ah, vale ¡Dios, hermano! ¡Dios! ¡Ojo, no se ha muerto, eh! Ahora sí Guapísimo Me encanta Perfecto Let's go ¡Dios! ¡Toma! ¡Bomba de clavos! Y dejo los cuchillos Ah, vale Solo puedo llevar un lanzable Ok, ok, ok Supongo que esto Lo puedo tirar por aquí arriba Vale No era mi intención Desde luego Esa no era mi intención ¡Oh! ¡Dat sabaje! ¡Let's go! No, es... Es Q Y esto Vale, no hace falta el shift Vale, vale El Q es para tirar Es que son Pocos botones para muchos controles La verdad, ¿eh? ¡Ojo! Vale, vale, vale Hemos seguido a Hank A través de este... Eh... Joder, vertedero Vamos a hacer maniobras de búsqueda Vale, y ahora me están buscando aquí Cuidado que la wea Se pone bitch Ojo, cuidado que estos tienen pistolas ya, eh Cuidado que estos ya tienen pistolitas Y puedo coger... No, no Por aquí tengo una pistola ¿Puedo coger doble pistola? ¡Sí! Pues te la tiro encima ¡Madre mía! Vale, 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 vale ¡Hostia! Aquí va... Esto va a estar difícil, ¿eh? O sea... Aquí va a ser un follón de controles Que te cagas Y con esto ahora que llevo las duales ¿Qué hago? Tiro primero... ¡Ah, que son los bandidos y los agentes! Vale, 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 vale ¡Diam! ¡Escopeta! ¡Escopeta! Vale, 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 vale Y me pongo aquí ¿Y lo pongo tirado por encima? Sí, vale ¡No! Cuidado conmigo Ojo, ojo, cuidado, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Boma! ¡Para que al Mercy coma! Guapísimo, hermano Me encanta Me está encantando esto Me está putísimo encantando esto Dame la de seis balas Gracias Espérate Es que ahora en verdad puedo Coger esta Ah, espera, espera, espera ¿Puedo llevar dos? Vale, puedo llevar Pistola y escopeta Dale al tabular Ah, son dos sets distintos ¡Amigo! Vale, esto es totalmente un plus que te cagas ¡Ojo! Vale, no pasa nada Vale, ¿cuándo queréis? ¿Queréis más? ¿Queréis más? ¿Queréis más? ¿Queréis más? ¡Toma! Vale ¡Ojo! 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 Vale, ahora saco la escopeta Y el otro ¡Pim, pam, pum! Te reviento, te reviento Te tiro esto Y luego encima de puta Destruyo la vida Y ahora entre medias cojo mi espada Me lío a hostia fina Me alejo un poco Cojo Te la tiro en la puta Te la tiro en la puta cara Te tiro esto en la puta cara también Y ahora es cuando cojo pistola uno Pistola dos Y me lío a tiros contigo Vale, vale, vale Es izquierda y derecho Solo que cuando vas con una melee Se cubre Vale, vale, vale ¡Ok! Esto pa' mí ¡Oy, no! Puedes coger esto O esto es que es a dos manos No es a dos manos esta escopeta, ¿verdad? Se puede coger esto ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no me deja cogerlo ahora? Vale, espérate Fuera ahí Haremos esto pa' mí Ah, vale Ahora sí, claro Dos manos Y yo sabía que se podía Puta madre, hermano Vale, dos pipitas Bien cargaditas No, no, no No tires el machete, cabrón Bro, bro, bro Es que esto es una locura Es que yo aquí puedo estar Como 80 milenios ¿Sabes? Buscando todo Mirando las armas Me dando tal Y gozármelo como un irano No jodas Ahora mismo estoy living Estoy muy living Vale, menos armas Y más ir pa'lante Vale, al fin y al cabo Es madness combas Hay que ir alante, ¿vale? Las armas van a ir viniendo Tengo vida Tengo recursos Tengo que ir un poquito más Bestia, ¿vale? Tengo que ir a la